¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a cantar como siempre A probar dulces de Estados Unidos Y vamos a jugar D-Board con Chris Olvida lo pasado Que no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Que no te acuerdes Vale, vamos a probarla No, no me gustó Sabe bien curioso Sabe como plástico Vamos a probar el de limón Es un chocolate de limón Vamos a probarlo Este sabe bueno Que son de taquis Son papas de taquis Pero son papas, papas ¿De qué papas? Porque, no hombre A ver ¿Cómo les dicen a ustedes a las frituras? A ver, vamos a poner una encuesta Porque hay personas Que me he topado en la vida En la existencia Aquí en mi ciudad Les decimos por su nombre Por ejemplo, los taquis Les decimos taquis Quiero unos taquis Quiero unos doritos Pero he conocido gente Que le dice papas a todos Aunque no tenga ni un gramo de papa Quiero saber si mi público Tiene cerebro o no Dice, quiero unas papas De taquis Y yo Los taquis no son de papa, bro Son de Pinche maíz Entonces les pregunto Mi público Mi audiencia ¿Tiene Buenicu O no? Papas Vale que eso es un hombre No vale que eso, bro Cuando le vas a pedir a alguien Por ejemplo Alguien va a la tienda Y tú quieres Unos taquis, por ejemplo Tú no le dices Oye, me traes unas papas Ahí adivina cuáles, eh Pues no, bro Iba ganando papas Hasta que dijiste lo del serio, bro ¿Eres normal? ¿O le dices papas a los taquis? ¿Qué papas? Les gustaría que probaran Tengo taquis azules Están buenísimos Las papas de taquis ¿Qué pedo con el comentario que señalé? Vieron, vieron, vieron Tenemos un infiltrado Tenemos un infiltrado Ayuda Bro, aquí somos pro Super pro LGBT Lenguaje inclusivo Feminista Pro aborto Bro, vete de aquí Somos satánicos Somos del diablo A ver qué tal nos va Está bueno Sabe a donita chocolate De esa que sabes que no es chocolate A veadona artificial Es como cuando vas a McDonald's Y sabe Vas dispuesto Porque ya sabes Que las hamburguesas de ahí No te van a saber Hamburguesa casera Te vas a ver a hamburguesa De plástico Pero sabe deliciosa Yo soy súper fan De las hamburguesas de McDonald's Pero no saben a hamburguesa Saben a ¿A qué saben? Saben a que La carne no es 100% carne El pan ya está como aplastado Sabe que tiene conservadores A eso sabe la dona Pero no tienen que ver esto Me mandaron un video de mí Bailando En silencio Humillándome Como siempre A ver, este soy yo ¿Ok? Ella La chica es Abby Es otra amiga Vean, vean, vean En silencio El video es así Los extras de élite No es en el cilantro Oye ¿Crees que le quede cualquier canción Que le ponga? Me encantó 10 de 10 Me la quiero comer entera Se puso raro el stream A ver, marranos y marranas Estos son los taquis azules Estos son los taquis azules Dice, mañana vas a cagar verde Por el colorante Probablemente Sabe a azul Estar joven Pero no pendejo Dejen de cobrar tan caro Se me hace tarde Y ya no hay vano Y hay güey Que hice Pa' sentirme así De bien Y sé que Desde que te fuiste Tengo cicatrices Mi idea Es cambiar El sonido De la donación Que sea Un grito Entonces Cada donación Va a ser Un susto ¿Ok? Pero ahorita No va ¿A dónde están peinadas Angie El día de hoy? Aquí a cazar monstruos Esa lectura Me la paso Por los huevos O sea que aquí van Las pajas Aquí van todas Las pajas Pajas Ay no Una paja Y a dormir Mira este No, no, no Te lo juro Que por primera vez En la vida No No, así dijiste De las pajas Ah bueno Chinga tu madre No te asustaste Alejandro Mami No te asustaste No, no, no Porque te hicieron Adonación ¿Qué me hicieron? Adonación ¿A qué hora No me he llegado? Ay no Ay Jesús bendito Hola buenas ¿Cómo estás? En la paila ¿A dónde están peinadas? Qué coqueta Mira No, no camines Quédate ahí No, no Ana requiere de hacer A su río Se atrapó No, Alex está gritando Por otras cosas No sé qué Está alucinando Gracias por esta donación Santiago Ay mira Ven Ven Ya que Venga Con quien hablas wey Le aventé el eno Y me puse a leer A O sea se acabó el eno Y se fue Aquí está la mona Aquí está la mona Este Hijo de su pinche Se mueve sola Buenas Me vio Me vio la mona En tu biblioteca hay otro eno también Hay un eno justo en el que se me viene Cris dice Santiago que si le mandas un saludo Dedícale un gemido Ahí viene la hija de su pinche Pongan su cabra Pongan su cabra Va Ya puse ¿Quién puso tuyo? Yo Creo Jesús bendito Ah no Ahí viene Ya, ya, ya ¿Dónde está? Ya Corra, corre No Ahí está un chiri huiño Un chiri huiño Yo no, yo Yo le estoy unido Corre, corre, corre No Dios te salve María Llena de desgracias Y el señor es contigo ¿Alex no tiene la llave de aquí? A ver Ay Cris Me va a matar, me va a matar, me va a matar El chiri huiño Me mató El chiri huiño El chiri huiño Ay la mona me quedó bien así Ay Cris me asustaste Así le dicen Ah Me asustó el chuiño otra vez Yo te ayudo Ay, ay, mi corazón No Se llevó a Cris Se llevó a Cris No, pero Ay, vamos El chui El pinche chui No, viene atrás de mí Ángel Corre, güey Ahí viene Ángel Ángel No Ángel No Ángel Escucha la mona Viene por mí Va a venir por mí Va a venir por mí Vente, vente, vente Vente al caldero Vente al caldero Vente al caldero Viene atrás de mí Viene atrás de mí Viene atrás de mí No, no te viste No, no te viste LOS COCHULLOS ¿Dónde estás todo? Estoy en el caldero Debería sacrificarte por el equipo ¿Yo? Sería un auto No, un héroe ¿Cómo? ¿Por qué, güey? Ay, viene Viene atrás de mí Viene atrás de mí ¡Me vino a traerse, güey! ¡Yo me lo sentí! ¡Ay, me traerá! Mira, aquí está la cabra, aquí está la cabra, chico. Sí. Creo que le doy la cabeza. Estás bien, güey. Va contigo, entra. Eh, güey, estás bien. ¡Es que me está comiendo la pata! ¡Ay, la mona me aventó! Me mató. ¡Ya murió antes! ¡No manches, ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Noooo! Eso nunca he visto. ¡Oh, my God! Estoy mamalucinando. ¡Ay, no! ¡No manches! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahora sí me escucho como el viejo de 80 años y pelo. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado estar aquí. Eso ha sido todo por el directo de hoy. ¡Nos vemos! Eh, les mando un besito de Chuey, un grito de Chuey. ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchísimas gracias! ¡Bueno comentario! ¡No se espera más debatidFE! ¡Hay volframes!